Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Blanca. ¿Cómo estás? Las personas que están acá, yo creo que mejor preséntense. Mi nombre es Sebastián, soy el director de la Oficina de Miami. Soy Rita Barberis, el trabajo en lo que es Strategic Partnerships. Hola, bienvenido, soy Enrique, el rey del clavo de Miami. El rey ya no sé. Como ves, esto se trata de algo muy, muy, muy casual. Creo que también lo que tiene la Oficina de Miami justo es eso, no solo, pues por supuesto, talento. Y esto es uno que igual somos pocos, así que creo que todo queda acá en un ambiente mucho más relajado, mucho más tranquilo. Oye, ¿será que podemos oír algo? Claro, sí. A eso trae la guitarra. Voy a cantar simples corazones. Que se hace parte de este disco. Quiero decirte que me pienso equivocar. Voy a contarte algo que no puedo guardar. Ya lo intenté, no aguanto más. Yo sé que hay otro que te cuida el corazón. A mí también, pero he perdido la razón. Te lo diré. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Simples corazones fáciles. Nos sentábamos los tres, un par de guitarras, empezamos como a botar ideas y empezamos a construir la canción y la primera vez que la cantamos fue como que esto está bueno. Siempre fue tu sueño desde chico estar donde estás acá. ¿Cómo fue ese proceso hasta el 2002 que lanzaste tu primer disco? Fue un proceso al principio muy rockero. Era como el momento de cuando estaba Guns N' Roses fuerte, Nirvana, Metallica. Entonces yo lo que tocaba era eso. Estaba obsesionado con todo ese tema. Tenía hasta nombre artístico. Porque como en esa época era Axl y Slash, el mío era Ashtafur. Y yo no se mandaba en Ashtafur. Siempre tuve proyectos paralelos. Entonces yo tocaba en la orquesta del colegio, que era completamente tropical, completamente latina y después iba con mis amigos rockeros a tocar Metallica y después llegaba a la casa y iba a montaner sin que nadie se diera cuenta. Entonces siempre estuvo marcada en muchas cosas. Y atardeció y el corazón abre su álbum en silencio y un acordeón le va imprimiendo los recuerdos y hace también una canción para que vuelva. Ya atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Y eres el arroyito que baña mi cabaña. Y eres el negativo de la foto de mi alma. Y eres agua bendita que crece en mi cultivo. Y eres ese rayito que me calienta el nido. También gracias a nuestros amigos de Sony y de Puntilla, que están acá presentes. Puntilla es un partner nuestro de YouTube y Sony, pues por supuesto, uno de nuestros grandes, grandes, grandes partners a nivel global también. Ya más de 700 mil suscriptores en tu canal, así que felicitaciones. Creo que el año entrante podríamos ya organizar algo del botón de oro, del millón. Nosotros constantemente con Claudio de Puntilla, pues estamos mirando y haciendo análisis de los videos y del comportamiento, digamos, de cada cosa que posteamos para entender cómo va cada canción creciendo en cada país. Y es muy interesante ver cómo hay unas que de pronto crecen más en México y la siguiente que uno pensaría que también, no, es en España. Felicitaciones por Agustín y el álbum. Muchas gracias. Porque nos cuentas un poco sobre eso. Fue un álbum muy interesante de hacer, porque el hecho de que yo esté lanzando un disco, habrá mucha gente en la industria que diga, este mal está loco, eso ya no existe. Y uno dan dolor a que es que saqué un disco. Ni el físico existe, es un tema... El otro día lo hablábamos con un amigo que uno ya no debería decir, saqué un disco, sino saqué un playlist. Pero sí, yo sigo creyendo en ciertos procesos. Pues yo creo que ya también es suficiente. Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder, ya no duermo, ya no duermo. Por culpa de tus ojos y de tus curvas mujer, estoy enfermo de amor, no sé qué hacer. Y ese vestido negro que te pones tú, me tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera de tus caderas toda la noche. Por pura curiosidad, cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó. Por pura curiosidad, así fue que nos pasó. Y aquí me tienes buscando un lugar parado. Con ese amor cero. Deja que caiga la lluvia, mi cielo. Deja que caiga la lluvia, mi cielo